Desde ya lo que venimos viendo a través de encuestas de riesgo que venimos realizando desde hace ya 5 años la caída del uso de preservativo, ya cuando apenas comenzamos nuestro trabajo hace unos 5 años el uso de preservativo siempre era del 37% y ya el año pasado habíamos observado una caída hacia el 14% que se mantiene en el día de hoy cuando ya estamos viendo los números del 2017 con un 14,5% de uso frecuente del preservativo. Nosotros venimos viendo y eso es por datos estadísticos que tiene el Ministerio de Salud un aumento importante en todas las infecciones de transmisión sexual, ya sea sífilis, gonorrea, clamidias y tengamos en cuenta que Argentina, según un estudio de una revista importante médica que se llama El Lancet ha mostrado que Argentina es uno de los países en la región que más nuevos diagnósticos de VIH tiene por año. Nosotros creemos que hay que volver a entender del que el preservativo es uno de los componentes importantes para trabajar en la disminución de la epidemia del VIH o en la contención de otras ITS. Con lo cual es importante que sigamos invirtiendo en preservativos a nivel nacional que se pueden estar distribuyendo en forma gratuita porque creo que es la mejor vacuna que uno tiene como para prevenir la infección ya que es fácil o debería ser fácil de adquirir, fácil de usar y debería estar a la mano de todos.